¿Qué es el chisme? ¿Cuál es el chisme? Si lo dejamos bien, pero lo de abajo no nos pregunto. Debajo nadie lo ve. ¿A dónde? Puff. Puff. Echa la silla. Puff. Es que creo que es la lluvia y sea brusca. Así que diga. Te va a mojar todo, hasta el teléfono nos va a mojar. Es lo que es contra el agua. Supuestamente. Sí. Es probable que no te la hay una o dos horas. Sí. Buenas tardes. Vaya, mira, le salió a ver. Ah, vaya. Tenía una ansiedad ver esta cosa así. Se le ve más rara, vamos. ¿Quién fue el culpable? Yo. Soy de buen inglés. Ay, sí. Mírate de fumoso está el agua. Mira, sí, sí, sí. Es que... Es que? La moto. ¿A dónde estuviera yo? ¿Qué? Pero no hombre, no se pudo. Arruinó. Es el maestrito que ojalá les queda bien. Tengo un número de placas. Tengo un número de placas. Ya en las últimas. ¿Tú qué? El plantillito más cojo. Ya en las últimas dice. Puede ser. Ya en las últimas. Adiós, ya. Así que después estamos en el otro lado mucho la espalda. No, 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 no. Contra espalda es ella. Estamos jugando así. ¿Qué te pasa? Digo, mami, los jóvenes no sirven. Digo, yo sí sirvo. No, 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 no. Solo son... Huevos de heridas y dolor de espalda. Lo menos lo dijo por qué él. Sí. Sí, porque él anda con unos dolores de espalda últimamente. Dios. Bien, 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 bien. El pepe. No. No. Los insbecitos. No. 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 ¿Qué fueron?, las que te seguían, no? No. Mis fans. Mis seguidores. Mis seguidores. Las únicas afirmadas. Sí, igual. Mis fans. Váyanse a una. a la propia, donde hacen miel ahí sí van a tenerse pero ahí va a ver mejor una vez estuvimos cerca grabando casi que son animales oh sí oh sí, que había unas cositas y ahí estaban haciendo mielas pero ya no es que miedo da miedo, demasiado pues eso, vuelvo así cuando están haciendo mielas puras motinas ¿cómo se llama? el jambre se llama la colmena, el jambre son todas juntas mejor no digo nada la colmena debe empezar porque se hace no sé qué cuando se juntan las abejas forman un no sé qué primero se enamoran con música de sesentera la reina abeja la jaca la jaca la jaca fíjate que así el palo ese porque así es la llame y lo aprendí lo aprendí el maestro yo creo que está bien borracho la ciudad le zumban las orejas cuando la llame está hablando así que no te emboja y tú no sabes a día en las noches no sé cómo es un bar es que hay veces que te hace bien todo el oído cuando dicen están hablando de vos son los gusanitos que tienen en la cabeza que le sirvan mentira nervio le da si te zumba el oído de izquierda están hablando en mal de vos si te zumba ese están hablando en mal de vos entiendes vos de todos modos siempre hablan pero no es mentira igual que dicen que sueñan con culebras porque están en la cabeza en chambre es falso también y yo sí sueño con culebras que yo sé por donde no me he sacado en chambre no es que es falso pero la gente prefiere creer en eso antes que creer en nada borro si aquí tienes chucos todavía igual que cuando cuando dice que sueñan que te va a caer si te caen todos los dientes es que tiene una persona que se va a partir de ese mundo como las mariposas negras que aparecen en las paredes pero las mariposas no dicen vamos ya alguien de la casa no supuestamente esto puede pasar algo pero siempre han llegado mariposas y todo hasta tarántulas y nada bueno y lo dios lo dios esperando es que hay que pase algo a la rosina no porque nosotros no o algo así todavía no había aparecido una ajá por eso mi mamá siente que crea un poco no yo no creo en eso la verdad porque yo pienso que hay coincidencias pero no eso de los dientes si vean en TikTok me parecen a mí de verdad por ejemplo dicen que si se te caen los dientes es porque te caíste más se caíste de cara es muy probable dicen que cuando estás chiquito te cae un diente porque yo le he hecho un compañero ajá creyense cuando se caiga a la madre se me va a decir ya sé por qué va a decir ya sé a mí no me crean porque se caen bien contadas aquí está la evidencia mire aquí está la evidencia mire abre la boca como le hace no sé cómo que le hace cuando no quiere no dice no 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 apesta gasolina es normal la gasolina del olor me gusta pero si yo también pero por un buen tiempo me ha dado dolor de esta vez si es que el olor a gasolina creo que a todos nos gusta el olor a gasolina fíjate a mi mamá no la pueden soportar a mí sí le gusta por eso a veces cuando uno sale al pueblo quizás llegas a la casa no sé si les pasa a ustedes que llegan con dolor de cabeza con dolor de cabeza pero es que no puedes con sol tal vez sí también yo te dedicaba de su piel verdad no pues sí el ecosistema no pues sí yo acudí a ti no hay una cosa que hace en la casa ay dios el día el día que el día el día ya te echas a mi mamá el día que vuelve a hacer el café a la casa ¿por qué oí? le dicen que lo hace muy espeso yo le dije quítale agua yo le dije yo también le eché agua quítale agua y en la noche yo como las diez y media me levanté a hacer necesidad y ella como las ocho de la noche ya estaba dormida y nada más cabía un bulto Janey me dice ah le digo usted es porque le digo si es que no puedo dormir no podía dormir quizás le dejé el café muy espeso y dice que estaba como que desesperacioncita la había agarrada la vez no era la presión el café es que muy espeso estaba ya le echaba la rosilla no puedo dormirme pero es que le había quitado tu sueño sí quizás estaba muy espeso entonces quizás ya no lo puede no lo es que sí lo dejé espeso pero pero es que ese café no sé como era de otro también no va a no va a no va a el sistema yo hice hoy en la mañana me quedó pero buenísimo sí eso es algo raro pero el que yo me tome bien porque le eché más agua pero yo le dije quítele agua tú póngale más agua quítele agua para que sea para que sea espeso pero menos sí pero ella me pique si se lo tomó ay no pero no podía dormir y va a ver es que está desesperación le está agarrándose como lo mismo que no te das sueño te das inspiración ay no qué cosas todo puede andar inventando con su café colombiano pero estaba bien bueno no ya lo tiene que ni lo ha probado solo yo le corramos solo yo nada más le pruebo un poquito te lo pongo un poco no si tengo una bolsita voy a la mitad de que no está buena buena bueno es que estaba bien a mí me gustó voy a la tarde que vayamos allá va ah pues entonces ni modo creo que pasamos la prueba sí 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 creo que educa a la gente si quieren que les le den la moto traigan a nosotros 10 dólares las vamos a cobrar 10 pesos 10 pesos solo la de cimita ya se le quiere bien 1 dólar por el jabón y 9 por 20 no va a ver y ahorita ya comenzaron diciembre y se fue la de tren no ahorita más caro es una frente ¿qué? pues sí no porque ustedes tienen que ponerse vivas para los estrenos ya todos quedan pobres ahí sí podemos hacer una pebada no si ya le dije a la jim esa ropuzada vamos a ir a ver si ya hubiera sido muerta ay no toco 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 eso la modifican y voy a decir mira la teñimos ahí mega venden de uno por otro después de forever 21 así que bueno fue un gusto haber hecho esta serie de videos con ustedes y obviamente la vemos perroncita todos los días también están aburridos ya mentira nos aman los fans bendiciones a todos